... Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos cordiales, bienvenido una tarde más a esta su casa, CDH. La última tertulia de la temporada. Todo estaba previsto de que mañana fuera un cierre con un poquito de Zambombay y demás, pero ha surgido un imprevisto y ya hoy es la última tertulia, en la que vamos a analizar muchas cosas. De buenas a primeras, y aquí están todos los componentes de nuestra tertulia, son testigos, recibo una llamada de teléfono. Esa llamada de teléfono me dice algunos detalles. Algunos detalles sobre quién despidió a Ceballos. Parece ser que hay una orden de lo alto, esa orden va hacia el Consejo de Administración. En el Consejo de Administración hay dos, según cuentan, hay dos consejeros que se oponen a esa decisión popular, porque, claro, cuando se dice que es por decisión popular, el Consejo de Administración, ¿qué tiene que ver con un Consejo Popular? Una petición popular, perdón, no tiene que perder nada, pero bueno, a nivel político, las decisiones populares siempre pesan. Eso coge un poquito de cuerpo. Y dentro de toda esa información, quiero que tengan y que dejen en cuarentena lo siguiente. Aquí se ha pedido la dimisión de Pablo Coma, aquí se ha pedido la dimisión de Ceballos, hay quien pide ya la dimisión de Pavón, y Pavón no tiene que dimitir porque no ejerce de entrador, o ejerce de entrador pero no es el oficial. Pero mi pregunta es, lo digo por si aparece la noticia, mi pregunta es, ¿el Consejo de Administración va a dimitir? ¿El Consejo de Administración ha dimitido? ¿El Consejo de Administración puede hacer público en poco tiempo alguna noticia? Es una pregunta. En el tono que recibo la llamada, es distinto, y aquí tengo a todo el mundo presente, pero yo no quiero utilizar la confirmación hasta que no la pueda yo contratar, ¿contrastar, perdón? Soy así, ¿qué hago? Pero ha sido todo un minuto antes de empezar el programa. Lo dejo en cuarentena, lo dejo en cuarentena. Y como lo quiero dejar en cuarentena, repito la pregunta, y además con la entradilla a la pregunta. Se ha pedido dimisión de todo el mundo, de Pablo Coma, de Iturbe, del coordinador de la cantera, el Peña, de Ceballos, y yo pregunto, ¿eh?, ¿el Consejo de Administración tiene en su mente la dimisión? A ver si me cierran el micro por aquí este, el pinganillo. Gracias. ¿El Consejo de Administración ha dimitido? ¿El Consejo de Administración piensa dimitir? Ojo porque puede aparecer noticias, ¿vale? Que aparece la noticia del desmentido del Consejo a su intención de dimitir o que ya esté dimitido. Me alegraría enormemente porque está conformado por gente de Huelva, por su amor al recreativo y punto. Eso sí, si dimite que digan por qué, ¿vale? Pero algo puede haber de por medio. Migo Bori, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Buen fin de semana. ¿Ha sido el testigo que ha sido un minuto antes? Sí, vamos, ha sido llegar y te lo han comunicado y bueno, estamos un poco fuera de juego, pero bueno. Ahora no seguiremos enterando de si es cierto o no. Yo no lo doy por hecho, hasta que yo no haga mi... Pero es que no me da tiempo a hacer mi llamadita. Dumitriu Laurentiu Rosu, rumano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un poco resfriado, pero bueno. ¿Te tenías que hablar como te hablaba el viernes, rumano? Claro, es que he venido de menos 3 grados a 17 y me he resfriado. Oye, estás entrenando en un equipo de primer entrenador en segunda división. Sí, sí. Llevas nueve partidos con el equipo. Nueve partidos, siete. Has ganado siete, ha empatado uno y ha perdido otro. Sí. Y el que ha perdido te lo han robado porque te pitaron dos penaltis injustos, otro go con la mano. La verdad que me quedé con un jugador menos en este partido. No, pero fue mi debut. En mi debut perdí 3-0 el primer partido. Bueno. Pero a partir de ahí ha empatado otro y ha ganado siete. Luego, no, gané tres, empaté uno y gané otros cuatro. Bueno, pero el cómputo general son siete ganados, uno empatado y uno perdió. Eso es una media, eso es una revolución de un entrenador cuando coge a otro equipo. La verdad que estoy contento. Tú juegas al ataque, ¿no? Sí, estoy contento. A presionar contrario, arriba y todo eso. Y cuando llegué ahí, en la plantilla solo tengo dos delanteros y me preguntaron, ¿cómo vas a jugar? Digo, 1-4-4-2. Digo, ese es mi sistema que me gusta y voy a utilizar los delanteros. El de Marcelino, ¿no? Sí. Y digo, voy a utilizar este sistema y me voy a arriesgar. ¿Y por qué te gustas de Marcelino? Cualquiera dice que la tiene tú de entrenador. ¿Por qué te has flotado? Porque, bueno, he aprendido muchísimas cosas. ¿Eh? Y entonces intento poner en práctica lo que me pasó a mí como jugador. Y de momento está saliendo bien. Ahora, claro, quedan todavía 15 jornadas para final de temporada. ¿Pero vas a ascender a primera división? Y nosotros queremos ascender. Y vamos a hacer todo lo posible. Va a invitar a nosotros, si te juegas a la final del ascenso, nos invita allí a Rumanía. Pero escúchame, nos invita tres noches, cuatro días. ¿Vale? Porque nosotros tenemos que a ver si por lo menos aprendemos a pedir en los restaurantes. Conocer la ciudad. Diego de la Villa. Una vez que venga aquí nos invita. No, no, no. Nos vamos allí, nos vamos a Rumanía. Nos vamos a Rumanía. ¿Queda claro? Y hacemos una tertulia allí. Bien, bien, de acuerdo. ¿Vale? Ahora cogemos un intérprete en rumano y que vaya diciendo todo lo que... Uno para mí solo, que tú sabes que yo soy como tú. Un balón para ti y otro para el resto, ¿no? Pues esto igual. Ahí mucha gente entiende. Mucho. Y además muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Estamos invitados, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya está. Pero escúchame, no vaya a pagar la gasolina. Billetes de avión, ¿eh? Vale, vale. Y hotel incluido y todo, ¿eh? Pero low cost. ¿El qué? Low cost. Low cost. Low cost. Sí, sí, sí. De bajo coste. De bajo coste. Lely, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Todo bien, no? Todo bien. Oye, Lely, que sigo opinando una cosa. Sigo opinando que Martín Fernández, entrenadores de juveniles como Martín Fernández, han salido muy poco. Tampoco que tendría yo que pensar, tendría yo que pensar a ver quién ha sido más efectivo. Por mucho entrenador, que tú te dejas la cara y... Padre. No, no, yo he dicho entrenadores más efectivos. No hablo de un resultado ni nada. Y ahora vamos a hablar de eso también, Diego, porque tienes edad para... Para... Para mi primer entrenador. Para firmar. Bueno, Diego de la Villa, buenas tardes. Buenas tardes. Que le quiero yo echar una mano al Lely. Que le he metido base, así que sí. No, que le quiero echar yo una mano al Lely, porque luego al Lely le dicen cuatro cosas por ahí. A mi Lely no se castiga, ¿eh? No, no. Al Lely no se le castiga. Lely mucho cariño, mucho mimo, que ya está para sopita, ¿eh? Y buen cargo. Eso que no falte. Iván Rosado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Esta es la foto, ¿eh? Iván, el presidente que te vendió. Gracias a eso. Ha sido futbolista. ¿Cuánto se cogió por Iván Rosado? Ya hemos estado en otra tertulia junto a mí. Sí, pero en la tele, pero a mí me gusta recordar esas cosas porque a mí eso me gusta. Diego, ¿cuánto se cogió por Iván? Pues ni me acuerdo siquiera. ¿No te quiere acordar? Efectivamente, no me quiere acordar. Pero vamos bien. A ver si vas a tener ahora. La realidad es que fue un buen comportamiento por parte de los dos, de todas las partes. Y ayudado por la federación. ¿77 goles? Ayudado por la federación. Fíjate. Se te leccionaba y te ponía blanco en el parco, Diego. Tú decías, uff. No juega Iván Rosado. Bueno, pero afortunadamente, oye, ha hecho una carrera espléndida. Pero espléndida, muchos años ahí en la élite. Oye, es que habéis sido testigo. Si se hubiera quedado aquí no hubiera hecho nada. Diego, ha sido testigo de esa llamada de teléfono que no nos ha dado tiempo a poder... Ah, sí, sí, sí. Lo que nos has dicho es quién te ha llamado. No, no, eso no lo puedo decir en la vida. Eso no lo diré nunca. Eso se viene con el pijama de pino. Ya. Lo que pasa es que estas noticias tan trascendentales no pueden quedar en la clandestinidad. Claro, por supuesto que no se puede quedar en la clandestinidad. Por eso yo digo, dejamos en cuarentena. ¿Vale? Ya, ya. Y yo no estoy diciendo, no he dicho en ningún momento que haya ocurrido. Digo, me pregunto. No, pero yo digo que el que te llama y te lo dice, te debe decir. Y puedes decir que he sido yo el que te lo ha dicho. No, no. Diego, que tú me has contado muchas cosas y has dicho. Yo no he dicho nada, ¿eh? No, pues no, no. Bueno, con lo que yo te cuento lo puedes decir, pero cuando te diga que no lo cuente, que no lo cuente. Claro. Bueno, vamos a empezar a la casa al revés. No vamos a hablar del partido de ayer lo primero, ¿vale? Ya aprovechando que tenemos aquí a Diego y demás y si queréis formularle alguna pregunta, Iván. Diego se ha movido la política, Diego se ha movido dentro del Consejo de Administración del Recreativo, bueno, Junta Directiva del Recreativo de Huelva antes de convertirse en sociedad anónima de... Era distinto. Era distinto. A Pablo Coma nadie lo votó. Bueno, sí. Luego lo votaron. Luego lo votaron. Sí. Pero... Con V. Y votos los que recibió, no de urna precisamente, sino descalificativo. Pero Diego, desde la distancia, aunque continuamente recibes llamadas de teléfono y por tu preocupación como accionista del club también haces tus llamadas de teléfono y demás, institucionalmente como veas al club, aparte de politizado. No, bueno, politizado... no sé a lo que llamas politizado. ¿Politizado por qué? Porque es propietario del club, es el ayuntamiento, pero partiendo de ahí no hay... no creo que haya ningún tipo de política. Quizás anteriormente sí que ha estado bastante politizado y muchas de las cosas que estamos padeciendo ahora son fruto de esa... ¿Políticos eran unidos? De esa... sí, sí, por eso te digo que estamos poniendo mucho énfasis en que está politizado ahora cuando ahora está politizado precisamente para buscar una solución positiva. Y en aquella época... Lleva politizado desde que tú dejaste de ser presidente. Claro, claro. Desde entonces, primera cosa de la administración que presidió Pepe España, desde ahí está politizado el club. Y sigue politizado. Ya, pero en aquella primera etapa estaba politizado, digamos, por una... afán de... ¿Sociedad anónima deportiva? No, 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 me refiero yo que políticamente lo que se perseguía era mantener ese espíritu en alza del recreativo para obtener votos en las elecciones. Eso estaba claro, eso era... esa era la única política que se seguía... ¿Y ahora no? Y ahora no, ahora lo que se trata es de salvar al club, porque el club está en una situación que no hace falta que ellos lo digan. Ahora no, ahora lo que se trata es de que no había otra solución. Pero te ve injusto. No, 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 no... ¿En qué sentido? Porque en aquel tiempo, si el recre no se convierte en sociedad anónima deportiva, hubiera peligrado. Sí, pero teníamos... ten en cuenta que se está poniendo mucha... Aquí vino hasta Ruy Mateo a ofrecer una solución. Sí, pero ya te puedes imaginar, Ruy Mateo, el pobre ya está muerto, pero los hijos están en la cárcel. Este, yo creo que era peor que coma todavía. Pero el club, en la época nuestra, el club tenía un activo que no se le reconocía oficialmente, que era el viejo colombino. El viejo colombino, históricamente, tenía que haber sido propiedad del recreativo. Por circunstancias políticas también, pues no lo fue. Pero el recreativo era propietaria de por vida de los terrenos del viejo velódromo. Propietaria de los terrenos del viejo velódromo. Y a cambio de ceder esa propiedad, no recibió nada. Nada más que la posibilidad de jugar en el campo de fútbol nuevo. Sin embargo, lo que yo creo es, que así lo dije en su día, y se enfadaron algunas personas, que en aquellos momentos el recreativo hubiera sido la propietaria de ese viejo colombino. Entonces, cuando la situación nuestra, la realidad es que el patrimonio que se vende es del recreativo, no es del ayuntamiento, es del recreativo. Y el recreativo hace frente a su situación económica vendiendo un patrimonio propio, que era el campo de fútbol, con la obligación de hacer un nuevo campo de fútbol nuevo, que no es este que se ha hecho, ni en ese sitio, y en fin, y en sacar al club del tema económico en el que estaba. Sí, y por la zona de las universidades y de otras zonas. Y de, en fin, sacar al club de la situación económica en la que estaba, que para eso se había dinero suficiente y se habían llegado los acuerdos adecuados. O sea que, no es que hiciéramos la Junta Directiva ningún milagro. Yo creo que fue el propio recreativo el que hizo su propio milagro, poniendo en valor un campo de fútbol que era de propiedad municipal, pero que históricamente tenía que haber sido de propiedad del recreativo. Y ahora, pues la situación es diferente, porque ahora mismo no tiene el club ningún patrimonio que pueda vender para hacer frente a esta situación económica en la que está. Por eso te digo que la situación ahora mismo del ayuntamiento es mucho más difícil, y yo creo que hay que ser pacientes y ayudarle en todo lo posible. ¿Y ante tanto silencio como existe ahora mismo? Porque considero que hay mucho silencio. Es decir, cuando hay una pedrada, un tirachino, se rompe un vidrio, un cristal, que aparte de sufrir esa rotura del cristal, cuando digo eso, es alguna filtración o es alguna declaración de alguien, de los que mandan ahora mismo en el ayuntamiento, que a mí me da igual con los políticos, yo me tengo que referir a quien manda, porque los demás ni pinchan ni cortan, como anteriormente mandaban uno y hacían lo que le daban la gana, por el bien del recreativo, siempre, creo que con buenas intenciones y que los demás no cortaban, ni pinchan ni cortaban. Siempre hay un momento en el que se hace mucho ruido, Diego, y ese ruido es casi para que cada uno de nosotros interpretemos. Por eso digo que es prácticamente sinónimo de silencio y sinónimo de estar todo muy parado. Aunque tengo que decir que personalmente confío en Gabriel Cruz, personalmente creo que se está trabajando debajo, por debajo del mantel, creo que se está intentando buscar soluciones, aunque también creo, y sobre todo teniendo en cuenta la política, y lo comentábamos a micrófono cerrado, también creo en las estrategias políticas donde para hacer algo bueno se tiene que empeorar mucho la cosa para luego tener resultados más contundentes, más visibles, de más reconocimiento de todo. Pero me quedo con algo de toda mi mente traviesa que puede pensar lo que me vengan ganas a pensar a mí, igual a Diego, igual a cualquiera de los que estamos aquí. Sigo confiando en que el ayuntamiento no es que esté buscando una solución, yo creo que está en el camino de encontrar la solución. Estoy convencido de que está cerca de la solución. ¿Qué me hace pensar eso? Se puede preguntar alguno en su casa, ¿no, Diego? Claro, pues me hace pensar eso, ningún dato objetivo que me haga pensar, solo me hace pensar eso el quitar de mi mente, porque no hay datos, quitar de mi mente el querer investigar o el quereta porque no se filtra nada, el silencio, es lo que a mí me hace, considerarme un aval de lo que puedan llegar a hacer. Aparte, un momento Diego, aparte de que en política los resultados o las soluciones al político le interesa agravarlo mucho para luego que la medalla, en vez de 30 gramos, pese 3 kilos. No, no estoy de acuerdo. Perfecto, por eso lo que yo quiero, que no me dé la razón. No estoy de acuerdo porque es peor que está ya la situación, cada día que pasa está un poco peor. Yo creo que no, pero yo creo que el silencio está motivado porque no hay nada nuevo que decir. Y si no hay nada que decir, lo mejor es estar callado. De repetir y repetir lo mismo... Pero no hay nada que decir, ¿qué significa? Pues significa que efectivamente, como tú bien has dicho, seguro que se está trabajando para tener ese acceso a Hacienda y Seguridad Social, para canalizar ese tema, que es un tema importante y básico. Y me imagino que también se estará trabajando con el tema de la posible venta del club a alguien que aparezca. O sea, pero claro, esto no sé, el club no sé, de si voy a vender recreativo, ya lo pongo ahí en un escaparate y que vengan la gente a hacer las ofertas. Eso no es así, pero tampoco es de la otra manera, en el sentido de que tampoco yo me creo de eso de que haya gente que esté dispuesta a venir a comprar el club sin conocer las condiciones reales en la que está el club. O sea, que estamos ahora mismo ahí en un impas que yo creo que cuando el ayuntamiento está en la situación que está, es porque lo mejor que puede hacer ahora en estos momentos es callarse y seguir trabajando. Entonces, Diego, bajo tu criterio, ¿qué se está haciendo bien? Eso consideramos que es una certeza por su parte. ¿Y qué considera que no se está haciendo bien? ¿Qué no se está haciendo bien? Es que hay que tener más datos. Lo que pasa es que yo tengo una forma de pensar diferente con respecto a todo lo que opina todo el mundo. Pues entonces dame tu opinión, no me lo ponga más difícil. Mi opinión es que el recreativo debe de seguir durante algún tiempo en mano. ¿Siendo municipal? Siendo municipal. ¿Y esa se convierte en la primera opción que hay antes que la venta? Yo, para mí, yo lo haría así, lo diría así. Pero además, Diego... Y cuando el club esté en condiciones de ser vendido, entonces se vende y se vende bien. Iván, Bori, Rosu, Lely, lo que está diciendo Diego ahora... Lo ha dicho siempre. Lo ha dicho siempre. No, no, lo ha dicho siempre. Lo que está diciendo Diego es muy antiguo. Lo ha dicho siempre. Lo ha dicho siempre. Por eso a mí me gusta la gente que tiene su opinión, que la defienda y al final, esa opinión se puede... Llega el momento en el que de verdad te tienes que mojar, se vuelve a mojar, Diego. Porque para mí es una de las voces más autorizadas que hay en Huelva para opinar del recreativo. Y vuelve a defender, no solo ahora mismo al equipo de gobierno que está en el Ayuntamiento de Huelva, sino que con anterioridad llegó a criticar la venta del club. Con anterioridad. Y prácticamente su deseo era que siguiera siendo del Ayuntamiento, pero con la participación de todos los grupos políticos. Ahí es donde él quería escuchar, que no te lo quería preguntar, que quería que saliera de ti. Bueno, ya sabes que mi manera de pensar es esa. No tendrías que forzarte mucho para que te lo dijera. Bueno, pero yo te lanzo ahí la... Lo que pasa es que parece ser que no puede ser. ¿Por qué? No lo sé, ¿por qué? ¿Quién ha dicho que no puede ser? No sé, parece que no puede ser, que no puede mantener un club deportivo, una sociedad anónima. ¿Y siendo Big? Ahí es donde yo me agarro, ahora. Ah, amigo. ¿Y siendo Big? Me callaba, ahora siendo Big, a lo mejor por ahí se puede buscar una salida para que el Ayuntamiento... Por ahí se puede buscar una salida para que el Ayuntamiento, al ser un bien de interés cultural, el Ayuntamiento... Ahí es donde yo, no sé si opinas igual que yo, Diego, pero ahí es donde digo que el recre no se va a vender. Que el recre va a ser municipal. No creo que eso esté tan seguro, porque si eso fuera así ya tenían que haberlo hecho. Y al no hacerlo es porque no están en esa vía. Yo creo que soy de los pocos en Huelva que opina eso. No, 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 yo también lo opino. Lo que pasa es que como he sufrido lo anterior, yo pienso que el recreativo es... Bueno, de hecho estamos aquí, porque si el recreativo no fuera el decano del fútbol español, lo que tenía que haber hecho el club es haber desaparecido y haber aparecido otra vez, con otro nombre. En fin, como han hecho muchos clubes y no pasa nada. O sea, que no es lo primero, no es el primer club que aparece y desaparece. Y ahora yo te pregunto, Diego. Pero este club tenemos que salvarlo de alguna manera para que continuemos con la tradición del decanato. Y eso, la única manera es manteniendo el club dentro del sistema municipal. Diego, has sido presidente del recreativo cuando no existía la ley concursal. Ya él, el tema de la quita y todo el tema este después del concurso de acreedores, ya lo ejerció. Ya lo ejecutó, eso no existía, pero lo ejecutó. Oye, yo te debo 10 millones de pesetas. Yo te los pago, pero ya tarda 20 años. Te doy 5 y estamos en paz. Vea, 5, estamos en paz. Bueno, 5, pero ahora del tirón no, te lo voy a pagar dos veces. Que no veas cómo osprimía, Diego. No veas cómo osprimía, Diego. No veas cómo osprimía. Ya, perfecto. Es que la gente decía, bueno, yo no pensaba cobrar nada. Que te quiera hacer la pregunta. Y este señor me está ofreciendo la mitad. Antes de irnos a publicidad. Dime. ¿Ha sido, qué edad tienes? Yo, soy una indiscreción. No, eso es que va a ser una indiscreción. 81. 81, eso te gusta decirlo porque te conserva bien. Sí. Si vas por la calle más derecho que un palo. Sí, 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 arrastrando. Madre mía, vas ahí. Arrastrando el palo. Ojo, Diego, 81 tienes. Sí, 81. Demencia senil no te han diagnosticado. Todavía no. Bueno, perfecto. Te ríes, ¿verdad? A lo mejor después de lo que he dicho. Y hay quien puede tener demencia senil y esté levantando bulos en Huelva de forma totalmente interesada, demagogo, y que quiere convencer a la gente de lo que verdaderamente no existe, Diego. No lo sé. Eso lo estás diciendo tú. No, no, yo te pregunto que si crees que hay gente. No lo sé. Yo no, normalmente no estoy. ¿No más que ves este programa? Sí, sí. Y cuando me llaman. 81 años, presidente del regativo, ha jugado al fútbol, ha sido profesional. Y yo te pregunto, Diego. Dime. ¿Para qué vale el decano? ¿Para qué qué? ¿Para qué vale el decano si ningún presidente ha sido capaz de explotarlo? Bueno, el decano es un sentimiento ahora mismo. El decanato es un sentimiento. Y ese sentimiento, lo único que tenemos, somos los que somos de Huelva. Tú le preguntas eso mismo a alguien que no se devuelva y dice, eso no sirve para nada. Bueno, pero es un sentimiento. Yo digo que la única vez que hemos podido utilizar ser el decano de fútbol español fue la final de la Copa del Rey y nos mandaron a Elche. Que había que poner autobuses porque no había ni línea de autobuses. Que había que poner trenes porque no había ni línea de trenes. Pero eso son intereses y cosas que se hacen. Yo creo que aquella final la pones tú en el Bernabéu y no va nadie. Seamos sinceros. Nada. Hay que ir a un campo que se pueda llenar, que se llenó, con la gente de Huelva y la gente de... Bueno, Diego, ¿alguno le quiere hacer alguna pregunta a Diego antes de entrar en materia de lo... Sí, ¿no? No creo más, sí. ¿Por qué dejó la presidencia de Recreo? ¡Oh! ¡Oh, Diego! No, porque yo no comulgaba con las sociedades anónimas. Y no era... que no era el camino. Yo siempre le he dicho contrario total a las sociedades anónimas. Y al no ser una sociedad deportiva que dependía de los socios y te elegían los socios y tú dabas cuenta a los socios. En fin, al fin y al cabo a los que están, los que verdaderamente creen en el club, pues los dejé. ¿Alguna preguntita más antes de Isma Publicidad, Iván? No, después de Publicidad. ¿Después de Publicidad? Porque si no, pues después de... Ah, del decano para lo del BIC, tengo entendido que ha sido muy importante ser el decano del fútbol español, ¿no? Y probablemente el BIC sea lo más importante que nos saque de, entre comillas, de donde nos hemos metido. O sea, que el BIC puede significar una solución de futuro para que el ayuntamiento mantenga su... Claro. No has escuchado ni la has leído, ¿no? No, no, no. Yo he escuchado que está la cosa así, en ese sentido, ¿no? Buscándola... Vale. Pues entonces... No, no creo que sea verdad porque Hacienda obligatoriamente se tiene que sentar a negociar con los deudores. Eso no... Claro, pero el doctor es el recre, no el ayuntamiento. Sí, pero el recre... El recre... El recre... El recre... Pero tú me estás diciendo que no quieren... Yo te pregunto, yo lo sé ni le he inscribido en esto. Con el recre, yo sé, con el recre, ¿no? No, no, por eso digo... Tendrá que reunirse con el recre. Bueno, ahí está el cacao. Se tiene que sentar con el recre. Claro, con los propietarios. Con el recre. Con los propietarios. Con los propietarios del recre. ¿Quién es el propietario? Con los propietarios del vuelo a deporte. Bueno, pues ya está. Pues a eso habrá que explicárselo a Pepe Fernández. Pues Pepe Fernández explicárnoslo a nosotros. No sé yo qué... En fin. Diego, si tú estuvieras enfrente a Gabriel Cruz, a Pepe Fernández, ¿qué le preguntarías, Diego? Dime una pregunta para cuando yo lo vea, le digo... Mira, esta es la mejor pregunta que se te puede hacer ahora mismo con respecto al recre. Sí. No. Piénsate los tres minutos. ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos, no. Lo vamos a dejar en menos. Seguro que Santi lo quita en menos porque está muy interesante. Piénsate la pregunta, ¿eh? Piénsate la pregunta, Diego. No, todavía no, Diego. No, Diego. Que volvemos en eso, tres minutos. Hasta ahora. Ya estamos en directo Pero que no me puedo repetir Anímate tú a responderme La pregunta que yo te hice Antes de irnos ¿Qué le preguntarías Al mayor cargo político Con respecto al recreo? Sí, sí Miguel, cuando lo vea, pregúntale esto No, no sé Yo no le preguntaría Yo le daría mi opinión que ya la conoce Que le acabo de decir aquí Que es que el recreativo debe de seguir En manos municipales Y que todo lo que haga debe de ir en ese sentido De modo que no No le preguntaría nada Porque le daría Lo que opino yo Por aquí me llega un mensaje que dice Por favor, Miguel, pídele con todo el cariño del mundo Al señor de la Villa que marque él La hoja de ruta para sacar al abuelo de la UBI Tiene experiencia y es recreativista Mejor que él, no hay nadie en estos momentos Saludos, Juan Carlos Sí, pero lo acabo de decir Otro Miguel, cuando el innombrable salga del registro mercantil judicialmente El ayuntamiento reconocerá ciertos derechos pendientes a favor del decano Pues... Esa pregunta no lo entiendo Te la leo otra vez Miguel, cuando el innombrable salga del registro mercantil judicialmente El ayuntamiento reconocerá ciertos derechos pendientes a favor del decano No es una pregunta Es una afirmación De todas formas ¿Cuáles son esos derechos pendientes a favor del decano? No lo sé ¿Los derechos pendientes a favor del decano? Lo que te he dicho antes No lo sé Ah, bueno, no creo De todas formas ¿Ese será que está dentro de... ¿A ese juicio que tienen pendiente? Puede que sea De lo que estamos hablando Que está muy politizado El club Pues de alguna manera Una vez que se solucione esto Que no se utilice Como en otras ocasiones Para... Pero es que El club es que se emplea la palabra politizado Como si fuera una cosa mala Y muy periódativamente Yo creo que el club no está politizado El club está en una situación Bueno, está dirigido por política No, está en una situación agónica Y que hay que Y que hay que tomar la rienda Y en mi opinión Como ya te he dicho antes Quien tiene que tomar la rienda Pero de forma efectiva Y diciendo Aquí estamos nosotros Aquí estoy yo Ayuntamiento El equipo El club y las acciones son mías Y van a seguir siendo mías Diego, te descuadraría que el consejo Como bien he dicho al principio ¿Vale? No es una afirmación En Huelva Tú sabes que somos muy de Huelva Diego En Huelva se dice Que el consejo de administración Del recatillo de Huelva Dimitiese A día de hoy No Yo creo que no Es el momento Ahora el momento Es de Empujar en la misma dirección No poner Más Trabas Y más chinitas En el camino Yo creo que La mejor manera Que tiene el consejo De ayudar ahora Es mantenerse Vale, perfecto Apartado deportivo Lely Rosu Iván Rosado Vamos a conocer la opinión También de Bori Ayer el partido ¿Qué te pareció? Ayer Un poco lo de siempre Miguel Yo qué sé Parece que Podemos Pero Y vamos a ir a ráfaga Pero no No llegamos Con claridad arriba Y Lo poco que tenemos Pues Un chute De Núñez El chute De Miguelito Y poco más ¿No? La verdad que Que otra vez jugamos Sin delantero ¿No? Y Y en principio Complicado Yo desde el principio Como lo estaba tocando El Cartagena Pensaba que Que nos iban a hacer Más de un gol Y Más con el Gol tan tempranero Que hubo Pero bueno El equipo en la primera parte A raíz del minuto 20 o 25 Empezó a generar A cortar un poquito más El Cartagena Y a generar más fútbol Pero lo de siempre Que no No llegamos No terminamos de llegar arriba Y si no llegamos arriba Es difícil hacer goles ¿Y por qué no llegamos? Bueno Ya te digo Ayer jugamos sin delantero ¿No? Estaba Rubén Rubén Mesa Suplente Y Iván Aguilar Y Iván Aguilar Como sabemos Que era el El delantero esperado Y demás Y al final Era Cruyff Como dice el Lely Y al final Pues Lo dejaron Lo dejaron sin vestir ¿No? Lo dejaron sin vestir Al Chabal No sé lo que pasaría Pero Ha tenido algunas molestias Durante la semana Según me han indicado Iván Que ayer nos quedamos Nosotros con la duda Si era una decisión técnica Finalmente ha sido Una decisión técnica Pero bueno Yo creo que Hay muchos futbolistas Que juegan infiltrados Y muchos futbolistas Que juegan con molestias Rosu con las articulaciones Ha tenido que jugar Partidos bastante importantes Juan Merino Para que les cuento ¿No? César Portero Para que les cuento Los pinchazos Que se metían en la espalda En fin Y como eso puede pasar Es una larga lista Iván Rosado también Ha jugado Vamos yo creo Que aquí depende del entrenador Si el entrenador cuenta contigo Te dice Haz todo lo posible para jugar Y entonces cuando Tú te arriesgas Y te infiltra Pero cuando no cuenta contigo Si hay una decisión muscular No puede Si son cosas Que claro Un dolor Estamos hablando Molestias Estamos hablando molestias Lo que pasa que El entrenador En San Fernando En un partido Roto Donde la táctica Brilló por su ausencia Tanto en uno como en otro Los dos fueron a por el partido Diego A intercambiar golpes Porque se rompió el partido A los diez minutos Se rompió Y porque Ningún entrenador Ni estando en la grada Ni estando en el banquillo Hubiese enderezado aquello Porque Nadie hacía caso de nadie Hubo una anarquía En el campo tremendo Que lo convirtió En un partido vivo Que lo convirtió En un partido Con serias posibilidades De haberlo ganado Y dio con aquello Y dice Bueno pues le voy a dar continuidad A esto Y claro En aquello no estaba Iván Aguilar El tema es que ayer Encontró un equipo Que está jugando muy bien Al fútbol Un equipo que toca muy bien Juega de primera O dos toques como mucho Y si hubiera empatado Nos hace otro gol Llega con mucha facilidad A la portería contraria Crea en muchas ocasiones Y por eso Está donde está Cartagena Que va primero Y entonces claro Recre jugando en casa También tenía que aprovechar El público Que estaba apoyando Y intentar Por lo menos Hacer el mismo juego Porque Cartagena Tampoco tiene jugadores Que marcan la diferencia Yo no he visto Un jugador Que coge la pelota Y que se vaya De tres O de cuatro Bueno pero es que Si lo tendías tú En Rumanía No estarías en el Cartagena Si tuviera un futbolista Para llegar a Oscar Rico El banda izquierda El 2A número 11 Hizo lo que quiso Hizo lo que quiso Porque se ha movido El 3 Jesús Lozano Hizo lo que quiso Pero espera Es que el doble pivote El doble pivote Del Cartagena Rivero y Gonzalo Hicieron lo que quisieron Pero por qué Porque se ha movido Bien en el campo Y se han ofrecido Han ayudado al compañero Le han dado salida Al hombre del balón Entonces nosotros No hacemos eso De lo que se ve No Y eso que es problema Táctico Problema del futbolista Problema de Problema de Primero de Entreno Que tienes que entrenar Para hacer estas cosas Las tienes que entrenar Y luego también Ahora interviene El jugador Si tiene calidad o no Porque si tú Entrenas una cosa táctica Y el jugador No tiene calidad Y te rompe el juego Entonces Hay un cúmulo Aquí lo hablamos Con Diego de la Villa A micrófono cerrado Que llegó el hombre con tiempo Y yo le decía El doble pivote nuestro Robó 10 balones cada uno Y perdió 12 cada uno O sea Es que Aquí es Es una norma Es una norma Viene siendo algo generalizado Y eso Soy ladrón de oído Porque me lo dijo Por primera vez Iván A los 9 del contrario Lo hacemos internacionales Y a lo que yo le añadía Es que al doble pivote Del contrario Siempre eso lo hemos destacado Con nosotros O sea Ayer Rafa Vicente perdió Yo creo que no acertó un pase Oye Aparte de esto Miguel Yo llevo No sé ya Qué tiene que hacer Para cambiar ese doble pivote Es que no sé Qué tiene que hacer Da igual que sea Jesús Vázquez Que sea Rafa Vicente O que sea Rosu O que sea Quien narices sea No puedes poner a Dani Molina Ahí arriba El pobre hombre Que no Hablando de esto Miguel Yo llevo aquí un año y medio Viendo el equipo Porque he estado aquí En Huelva Y Lo que pasa es que Hasta ahora no he visto Que el entrador que ha estado No sé Ceballos O quien está ahora No saca el máximo de los jugadores No saca un jugador Que pueda marcar goles ¿Sabes? Porque si tú tienes en el banquillo Dos delanteros Y otro sin convocar ¿Cómo vas a marcar goles? Tienes que Yo creo que tienes que intentar Por todos los medios Tendrá que poner De Bueno Ahora Ellos Ellos saben mejor Cómo están los jugadores Que Si no entrenas bien Pues bueno Pero También tienes que buscar De lo que tienes la patria Porque El recre Tanto el año pasado Como este año Está sufriendo En este aspecto Ofensivo Que no marca goles Por eso yo dije Que la continuidad de Pavón Era la continuidad A la pretemporada Ceballos le dio continuidad A la pretemporada Y Pavón le está dando Continuidad A los de Ceballos Que es la continuidad De la pretemporada Es que esto es más de lo mismo O sea Es que cuando un entrador Pisa un banquillo Sustituyendo a otro El cambio tiene que ser radical No puede tener continuidad Lo que estaba haciendo el otro No puede No puede No puede No puede No puede Tener continuidad Rubén Mesa Estoy seguro Que marca más goles Que Dani Molina Seguro Entonces Hay que explotarlo Lely No Aquí estamos hablando Y todo el mundo Va a hacer lo mismo Nosotros nos llevamos Una campaña Para traer Llévatelo para Rumanía Rocio Ya que no cuentan con él Con Iván Aguilar Llávatelo tú Total Te lo puedes llevar Es decir Un jugador Que en segunda Ha metido 12 goles Y viene aquí Y aquí no lo pone Es decir Que no juega Pues Todos los equipos Dicen que en segunda vez No se puede jugar bien Al fútbol Dicen la gente Los entendidos Los que no entrenan Ni al Cazamata Ni al Cazamata Entrenan Pero en fin Es decir Que aquí llegamos Y Esa es la excusa Que se hace Es que en segunda vez No se puede jugar otra cosa Es decir El Cartagena Allí no jugó al fútbol Ha jugado muy bien Al fútbol El Granada No jugó bien al fútbol En Extremadura En el segundo tiempo Pero sin profundidad Aquí jugó bien Pero en los últimos partidos Por las noticias que tengo De otra tertulia Que fui y demás Que habían hablado con gente De Cartagena Por lo visto No venía jugando bien Estaba teniendo resultados Pero no estaba jugando bien Ayer jugó bien Ayer jugó bien Ayer en los primeros 30 minutos En los primeros 30 minutos Nos dominaron absolutamente Hasta que Hasta el tiro de De Núñez De Núñez Que parece que yo Uff Y en ese último cuarto de hora Se controló un poquito más Pero la primera media hora Fueron absolutamente de ellos Tú también comentas El tema de los pases Muchas veces Es posible que pierdan Muchos balones Jesús Vázquez Y Rafael Vicente Pero también Los jugadores Que están por delante Se deben ofrecer mejor Y las líneas de pase Deben de ser buenas Hay veces que ellos arriesgan Porque los movimientos De ellos no son buenos Y las líneas de pase No son buenas Entonces ellos tienen Cárrega un poquito Y ya Si la calidad les falla Un poquito nomás Perdemos el balón Hay pases que son a 3 metros Bueno, no Los de 3 metros no se fallan Hay que pase que son a 3 metros Lo que se falla son Cuando las líneas de pase No son claras Y es también De los hombres de arriba Si eso es un balón Que tiene que coger la pelota Y Rafa Vicente Tiene que coger la pelota Cuando mira para arriba Tiene que tener futbolistas Que sepan jugar En esos puestos Y si tú En el deslace está Antonio Núñez Que es un banda derecha Nato O sea Confeso Es su puesto No hay otro Núñez se vio ayer Que estaba sufriendo Sufriendo un montón Y Dani Molina Un futbolista Que tenga que recibir De espalda Con la calidad Que tiene ese futbolista O juega detrás del punta O juega el doble pivote Que fue el puesto Que le buscó Se lo hizo Si tiene calidad ¿Qué pasa? Que juegue de espalda Es que vamos a ver Yo sé que jugar de espalda Es mucho más difícil No es mismo Jugar de cara Que jugar de espalda No tiene movimiento De delantero Iván ¿Pero tiene calidad O no tiene calidad? El delantero sabe Cuando ofrece una línea de pase Un desmarque Dani Molina Solo te puede ofrecer Desmarques de apoyo La línea de pase Y un delantero Te puede ofrecer Desmarques de apoyo Desmarques de ruptura Porque a los espacios También se juegan Hay que ver lo que sabéis No, yo no sé nada Yo no sé nada Te da gusto Pues ahora me vas a dar tu opinión A ver si tú sabes o no No, yo soy Básico en el fútbol Yo creo que Bueno, para mí Un delantero centro Su principal misión Yo soy mucho De Rubén Mesa Por eso Que es fijar A los dos centrales Los dos centrales No pueden estar En el campo Como si estuvieran en casa Tiene que haber un tío allí Que le diga Oye, que aquí estoy yo Y que lo fijéis Y después los demás Jugarán mejor Y eso lo creo que ayer ¿Que no te gustó ayer Ver al equipo sin delantero? No me gustó Que no jugara un delantero Que se fajara Con los dos centrales Obligando A ese equipo A mantenerse allí Atrás Tienes que tener Hombre que ponga la pelota Si juega Rubén Mesa Entre por la derecha Que la ponga Por lo menos Para que siempre Hombre pueda rematar Si no, no remasa No, tiene mucha gente Que colocan bien la pelota Y a lo mejor Tiene que optar Por que no jueguen Los dos a la vez ¿Entiendes? Porque Este Que hemos nombrado antes ¿Quién pone bien la pelota ahí? ¿Qué? ¿Quién pone bien la pelota ahí? Hombre Miguelito la pone bien Mamá No, hombre No, hombre Dani Dani Molina También la pone muy bien Y Núñez la pone bien Y ya está No, no, no Yo creo que yo no estoy de acuerdo Con vosotros Habéis dicho una cosa antes Que yo creo que es básico Ahora mismo El medio campo Que tanto estamos Incidiendo sobre él Hay que darle opciones Cuando ellos cortan el balón Cuando ellos cortan el balón No puede Tiene de pase Exactamente Y además es una cosa mala Que puede tener el equipo Que empecemos a escondernos Vale Pero Pero ¿Te ha gustado o no? Regular Regular nada más Eso si el médico me lo pone Uno cada ocho horas Yo creo que me tomo uno cada ocho horas A mí eso no vale Yo digo una cosa Yo te digo antes Que hay que tener suerte en el fútbol Tú dices que no hay en el fútbol Hay que tener suerte Sí, hay que tener suerte Pero a veces iba a tener una ocasión de gol Que no era fuerte encima En una ocasión de gol El 50% del fútbol es suerte Diego Yo me voy Y esto si que no es suerte Mira y ya está el pase que hizo ayer Mira con el tiquitaca del Barcelona Que tanto habla del tiquitaca Y el primer gol lo mete Porque coge un rechazo Un contraataque Y desde medio campo Le puso la pelota al otro Voy a poner una pregunta aquí en la mesa Para que la analicéis vosotros El Recre juega en Huelva En Huelva Como local Yo exijo Exijo Tengamos el equipo que tengamos Exijo que Ver un equipo El mío En este caso el Recre Ia por un partido Presiona arriba Tiene tensión Inclusive hasta No espera un recoge pelota Que me dé el balón Para ponerlo en juego Zalto yo la valla Contagio a mi público Y por lo menos En eso estamos de acuerdo Pero además Fuera también En casa y fuera Por favor Entonces ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos digerir Los aficionados? Que en Huelva Vayas perdiendo 0-1 Como han pasado en otros partidos Vayas empatado en Huelva En tu campo Yo ya no digo fuera Digo en tu campo ¿Cómo puedes ir perdiendo 0-1? Y acabar con cuatro defensas en línea Con un doble pivote defensivo Como el que tenemos ¿Cómo podemos tener seis tíos defensivos? Eso es Ese es el alma de un entrenador Tú quitas un central Y metes Jesús Vázquez aquí Con balón Con balón te convierte en tres defensas Sin balón eres un cuarto de defensa ¿Puedes presionar? Con esta gente también puedes presionar Con cuatro más dos Sí Pero hablo Hay que adelantar las líneas Vale Pero es que no adelantamos las líneas Es que mantenemos cuatro tíos atrás Y un doble pivote Es que es Amarrategui Es un entrenador conservador Y aquí en Huelva Segunda división B Segunda división B Grupo cuarto Sin los cocos de la categoría Donde las plantillas Hay equipos que nos están ganando Con la ley del mínimo esfuerzo Del mínimo esfuerzo Sabiendo que aquí Se meten 6.507.000 aficionados Esto es Amarrategui Esto es conservadurismo Puro y duro Y un entrador Tiene que mirar Por su equipo Que es su club No por los resultados propios Es más Por resultados propios No he visto un entrador Más egoísta Que Marcelino García Toral Y para eso exigió Y para eso tal Y para eso exprime A este futbolista Al otro Y le exige el peso Y le exige que no salga Y le exige el plan de comida Y le exige que no tome tal tal Y le exige que tenga que comer tal tal Eso es un entrador duro Y tú la has sufrido en tus carnes Pero el jugador sabe Lo que tiene que hacer en el cambio Pero tú la has sufrido en tus carnes Rosu Esto Esto Conservadurismo Seis tíos Seis tíos en defensa A falta de diez minutos Que no seas capaz De arriesgar en un cambio Hombre Por el amor de Dios Aunque no quieras Amarrar en el cambio Mete a Oba y Luzardo De centro de la antena Hombre Vamos a bombearle balones Algo Algo que se vea Que tú querías por el partido Algo No a por el partido A empatar el partido Nos falta mucho de todo Realmente Eso es otra cosa Ahí fuera Comentado Dice que no hay un once No conocemos nada Falta todo por ensamblar Y lo duro es que Estamos en la jornada 19 Y falta todo por ensamblar Por haber un poco de armonía De equilibrio Y no lo hay No lo hay Esa es la Es que no Yo no tengo Con falta de su opinión Iván Falta todo Falta de todo Iván ¿Sabes por qué ocurre eso Iván? Es mi razonamiento Porque nos adaptamos al contrario Ya está Porque no tenemos personalidad Como equipo Yo te vuelvo a decir lo mismo Para mí conocer al rival Es importantísimo Sí pero no me va a condicionar Dos cambios Tres cambios Mileniación El rival Siendo yo el recreo En el grupo cuarto de segunda vez Si tú te conoces bien Y tú sabes Qué es lo que tienes que hacer Eso es ensamblar un equipo de verdad Adaptarte a las necesidades De cada partido Pero si yo doy con un once Ahora si tú tienes Barcelona A mí me da igual Cómo juega el otro Pero como no lo tengo Pero yo Yo en Huelva Yo aquí tengo que tener Yo aquí ¿Vale? Tengo que tener ya Conformado Un once titular Ahora yo le puedo meter Claro Pero por qué Es que eso es parte del ensamblamiento Hay jugadores importantes Que están fuera No se sabe Que molestias Que no sé qué Pero por qué No se tiene Mi razonamiento Que no digo que esté en posición de la verdad Mi razonamiento es Porque siempre nos estamos Amoldando a los contrarios Cuando tú con tu once Le puedes meter tus matices Con balón Y tus matices sin balón Ya está De todas maneras aquí somos muy especiales en Huelva Porque este muchacho El central que jugó ayer alto ¿Cómo se llama? Luzardo Luzardo Cuando salió el primer partido En Villanueva de la Serena Ya lo pusimos Sí, sí Como los trapos Sí Y está demostrando Que tiene nivel Para ser titular Para ser titular y jugar Y hacerlo bien Y sacar Quiere decir que somos muy especiales en Huelva Y que Y que no más que Podéis ser el entrenador Que lo quita un partido y lo pone otro Lo quita uno y lo pone otro No, pero más que nada Porque No se lo diga al público No, él no Desde que ha salido últimamente Le está manteniendo como titular No, están rotando los tres centrales No, este ha jugado seguido Los dos últimos Después de jugar dos seguidos Pues igual Fue suplente después de venir aquí Y ahora en teoría le toca descansar Hay que definir cuál es el equipo titular Y después en función de las circunstancias Se forma también con los resultados Sí, pero bueno Pero ahora mismo estamos en la situación que estamos Te permite seguir con el mismo equipo Hay que mantenerse Muy pocos cambios Pero Un equipo titular Que aquí aunque tengamos Aunque haya jugado en el Betis Diego de la Villa Aunque haya sido presidente de reggae Aquí el que más sabe de fútbol eres tú Yo Dime qué es lo que pasa aquí Dime qué pasa aquí, Lely No, pero mantener un equipo titular Que el esqueleto Sea Un esqueleto sólido Y después tú puedes ir metiendo gente En función del partido O lo que sea Pero eso hay que tenerlo Saber El tribote El otro tribote Vengan tribote 4-4-2 4-4-2 Ya está Abaguito Pivote Vengan pivote Ahora este juega con 3 El otro juega con 4 pivote Y ninguno se hace Y se dice Con lo fácil que es el fútbol Con lo fácil que es Amistoso El fútbol amistoso Sí, amistoso por los cones Amistoso por los cones El Barcelona juega No, no lo ha abandonado Que te lo digan tus amigos Los del carnet nacional ¿A qué equipo han entrenado? No me busques No me busques ¿A qué equipo han entrenado? ¿A qué equipo han entrenado? Ni al Cazamata Han entrenado ¿Y se permite decirte Que Martín No, hombre, no Martín De los mejores entrenadores ¿Se permite decir a un hombre Que lleva 46? No, lleva más que 2 Porque tú llevas 6 años Que no entreno Y ha seguido entrenando Hace 50 Hace 50 años entrenando Pues como yo no sé quién es Y tú no me quieres decir quién es Invítalo a que venga aquí Después de Reyes Por lo menos Me he tomado por culo hoy Aguántate, Lely Que estamos en directo Y hay muchos niños Viendo la tele Así como suena Aguántate, aguántate Estamos en horario infantil En horario infantil No, pero yo decía, Miguel Que tú le preguntas a ellos A los jugadores A varios jugadores Y no saben por qué no ganan Ellos no saben Por qué no están ganando Pues muy fácil Ellos Porque en la pizarra Gana todo el mundo Sí Sí, pero Eso sí es mi padre Eso sí es mi padre Pero Te pueden dar una opinión Más técnica Yo no quiero decir Lo que me dicen a mí Ellos no sé Yo no quiero decir Lo que me dicen a mí Porque yo he hablado No saben por qué no ganan Vale Y yo no te digo Lo que me cuentan a mí Del por qué no ganan El equipo está teniendo Mala suerte Es que no Bien, Diego, bien Que la suerte Le influye en el fútbol Claro Y influye muchísimo Y además Ayer lo vimos Fíjate si influye La mala suerte Si el chute que pega Que además yo creo Que fue un centro No dan el palo Y entra Si el Cartagena De los dos goles anulados Que no merecían De habersele anulado Lo marca No hubieran ganado También 0-3 En la primera media hora Están acertados El gol de Núñez No valdría Claro 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 Por eso el refrán Hay un desoncierto Porque el primer gol Nos dejó a todos Con el alma En los pies Aquello fue Y el equipo reaccionó Por poco a poco La audiencia también opina Este es un jugón Yo creo que aquí en Huelva A lo que la gente Ya le está quemando demasiado Es lo que hablamos Tertulia tras tertulia Porque no cuando yo vengo Y es que Cualquier equipo que viene aquí Andando Con el mínimo esfuerzo A mí me gustó ayer Partido porque vi jugar Cartagena Y tocándole Y abriendo a banda Y toque Y el recreativo No jugamos a nada No, no Y el Granada Hace un partido a favor Diego Que nos pegó un baño Primer tiempo de Granada Los filiales te pegan en el baño Cuando te descuidas Esos son Habladurías de la gente Eso es como que Como que en segunda B El talado Él tiene que estar Diego Yo me doy cuenta De que Le cito de la segunda B Cuando usted estaba Cuando tú estabas Era de la segunda B No Era de la arriba Era de la arriba Bueno por aquí Hay quien escribe Y me dice El amigo Juan Carlos Me dice Amigo Se puede tocar y tocar Hasta en tercera En preferente Y en cualquier categoría Te lo digo por experiencia Es concepto de entrenamiento Y entrenador Y por supuesto De jugadores a emplear en el campo Vale Otro por aquí La plantilla no tiene Ni amor propio Miguel Perdiendo y el portero Tarda en sacar minuto y medio Los jugadores andando por el campo De pena verlos Que se tenían que comer la pelota Hombre Claro Y eso también se entrena La intensidad Lo aguerrido A ver si Marcelino lo entrenaba O no lo entrenaba A ver si Álvaro Cervera Lo entrenaba O no lo entrenaba Porque Sergi no Ya De Sergi para acá Nada Vamos a ver Otro Por aquí hay uno que dice Me manda un whatsapp No sé quién es Dice Nardi Lafuente Diciendo que varios jugadores Irán del club Yo digo que hasta jugadores Claven esta plantilla Este año nos van a salvar Los canteranos Que están en descenso La muerte está más cerca Y el ayuntamiento Nos pide calma Y la afición Sin pitar tras el partido Como si ya no hubieran bajado Como si ya hubieran bajado los brazos Es desesperante El equipo ayer jugó Si se puede decir Esa palabra Anárquico Cada uno haciendo la guerra Por su cuenta Núñez en 35 minutos Estaba muerto Jugadores que se esconden Que no quieren recibir el balón Falta de apoyo Equipo partido Y encima la presión No la hace En equipo Si no la deja en menester De los dos Delanteros Nos vamos a pulir ya Pero antes Otro mensaje Que nos llega De un amigo tuyo Diego Félix Pérez Dice Buena gente La barrera El equipo no tiene alma No es la plantilla Para estar en esta situación Hay que sacarle más partidos Contundente Félix Pérez La opinión ¿Vale? Por aquí Me llega Otro mensajito Pregunta Diego de la Villa Si sabe que el edificio De la policía Lo cae Desde el ayuntamiento Hace más de 20 años Y sigue en ruina Policía nacional Le pasó a Santa Fe Perdón Lo que quiero decir Si el ayuntamiento No tiene dinero Para pagar ¿Para qué lo quiere? ¿Para pagar qué? Me imagino que Para pagar el recre Estar haciendo la metáfora Con el edificio De la policía Tiene suficiente Poder Para Buscar dinero O sea que Un crédito avalado Por el ayuntamiento Es un crédito concedido Ajá Un crédito avalado Por un paria No lo es Bueno Antes recibimos Un mensaje Que decía Miguel Cuando el innombrable Salga del registro mercantil Judicialmente El ayuntamiento Reconocerá ciertos derechos Pendientes a favor Del decano A lo cual nosotros dijimos Que Los derechos serían compensatorios Por la expropiación De los terrenos cedidos En el antiguo velódromo Y posterior Antiguo colombino Es lo que yo estaba hablando Es lo mismo Eso está en Huelva Hoy Lleva razón ¿No? Eso en Huelva está Pues ya ha tardado En el estar Pues la señora La señora que firmó Que yo hace 16 años Que me fui Más 5 que llevaba 21 años Último corte Y volvemos ya Para entrar en la recta En la recta final Ahí sale ya Hasta el velódromo Señores Si El día que se tire del hilo Eso Se tirará del hilo ¿Qué sucederá? Porque haremos una madeja Seguro Chao 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 Bueno pues Entramos ya En la recta final Menos más Diego Que era un grito Porque lo que iba a decir Es de dos rombos Es de dos rombos Oye Una cosa Diego La necesidad imperiosa Iván Rosado La necesidad imperiosa Que tiene el recre En tener que ganar Porque es que tenemos que ganar Seríais partidarios De jugar con dos puntas Pero dos punta a punta O sea Si tenemos Si tenemos dos Que son dos centros delanteros Iván Aguilar Con una característica distinta Con Rubén Mesa Tienen que jugar los dos ya De una vez por todas Pero jugar para darle continuidad No jugar hoy Para hacer un examen Y si lo haces mal Mañana no jugar Es decir Escúchame En siete partidos No te voy a quitar del campo Aunque me cesen como entrenador Ahí vais a jugar los dos Si me pregunta a mí Sí Me pregunta a todo el mundo Yo sí Con dos delanteros ya Y además esos dos Y además esos dos Iván Tenemos ahora tres semanas Para trabajar Hombre claro Sin ninguna duda Espérate Que Iván Claro Claro Y van cuando pone el punto en la I No es que ahora mismo Estamos tan mal situados Que creo que hay tres semanas Hasta el próximo partido Y tenemos mucho Mucho suspenso Marbella en casa Marbella en casa Con el Marbella Marbella en casa Y el año pasado también ¿Nos jugamos una comida? Y el año pasado No pasaron a segunda El año pasado No descendieron Al final Estuvo con nosotros A dos puntos Al final Pegó un bajonazo Exactamente ¿Nos jugamos una comida? ¿De qué? Nos jugamos una comida Que el jumilla Y el Pues ya como un poco Pues por eso me la juego ¿O qué? Pues por eso me la juego Ahora como pierda tú Diego No, pero Claro que va Vamos a dar Perdón No, el tema de De que te llamaras Tres semanas Cerramos el micro La siguiente es el 25 ¿No? El día 1 El 25 de diciembre No hay El 1 tampoco Se juega el día 8 Tenemos tres semanas completas ¿Pon una mini pretemporada? Por supuesto Se van los futbolistas Los futbolistas se irán Cuando tienen las notas aprobadas Cuando no Si hay que dar un fin de semana Se van ya Mañana Ya se han ido Vamos Espera Diego No, no Pero si ves que hay que analizar No, no, perdona Porque creo que te ha pisado Diego Repite lo que has dicho Por favor Iván Porque es que yo Yo no me enter Yo no me enteras En caso Que hay mucho trabajo por hacer Estamos mal O estamos muy mal Como lo queramos ver Muy mal Estamos mal situados Y estamos que tenemos que hacer Una segunda vuelta Espléndida Y que mejor manera ahora Que trabajar No hemos tenido tiempo para trabajar Por ahí tenemos tres semanas Sí Tres semanas Y con lesiones que hay Jugadores Valdos Dani Molina Que acaba de salir Casi tienen que hacer Una mini pretemporada ahora Que se tienen que ir Los dos días 24, 25 Bueno, todo lo que puede decir Mire usted 23, 24, 25 Elija usted tres días De ese fin de semana Y tal Y los demás días Trabajar Estamos muy mal Ahora que nos vamos ahí Es que yo no sé Yo estoy esperando Ver qué tipo de vacaciones Yo creo que Pavón ahí Va a ser un poco Que pienso Que va a ser un poco inflexible Aquí va a haber Muy poquitas vacaciones Porque además Es que son tres semanas Ahora de lujo Para trabajar Marrella ahora Se va a ir Tranquilo Luego el Jaén Incluso con equipo veterano A ver cómo Cometa Haréis momento De que tú No bajes la reserva Y que vaya Porque el equipo No está bien En ningún aspecto Eso de una semana Diez días de vacaciones Nada A trabajar del tirón Pero cómo que va Pero van hasta el 23 Sábado o domingo En el momento de la luna A trabajar la semana siguiente Y el que sea de muy lejos Porque estamos muy mal Habrá que mirar Una semana O diez días de vacaciones Es imposible Si hay dos semanas De vacaciones Que van a coger diez días Es muy inculco Hay que analizar Dos y tres semanas Para trabajar muy bien ¿Y eso es un tema De entrenador o de consejo? Es un tema De saber entrenar Y de ver que no estamos bien Y que hay que convencer De que no estamos bien Y que este hay que sacar El entrenador Ahora sí Yo te digo que es un tema De entrenador Es de entrenador O sea el entrenador Se tiene que plantear Es decir Tres días de descanso 23, 24 y 25 El 26 a trabajar Tiene que decidir Los días de vacaciones Que está dando la plantilla En mi caso por ejemplo Me preguntó el presidente ¿Cuándo volvemos de vacaciones? De hecho en tal día ¿Cuándo nos vamos? En tal día Pero tú has tocado Una racha buena No, pero no solo por eso Hay que pensar en muchas cosas No lo mismo Hay que enfrentarte a un vestuario Bueno, lo del enfrentamiento De abrir la puerta del vestuario Con tus jugadores En las que lleváis una racha muy buena A una que llevas una racha muy mala Y que además te estás jugando tu puesto Aparte de la racha buena Hay que pensar en otra cosa Que este equipo Donde estoy yo ahora No tuvo vacaciones en verano Tuvieron su hermano Nosotros teníamos un descanso hasta febrero Hay que mirar muchas cosas Y el jugador necesita descanso también Pero eso es totalmente opuesto No tiene nada que ver con esto ¿Ha trabajado? No, si es el fin de semana Tienes que librar Porque libren A Baldo A Baldo A Dani Molina A Miguelito Digo A todos los jugadores más jóvenes Le puedes dar una semana Si están sin ritmo Manu Torres Le das una semana ahora Yo lo que digo Es que el entrenador Tiene que analizar Y él tiene que decir Tienes que jugar un poquito En un momento dado Si uno de fuera Y te piensas No pasa nada A los de Barcelona A los buenos Le dejan irse Ya se han ido Y tienen la copa de rey Ahora aquí Oye Si tienes Porque uno es de Muret En un momento dado Le van a ganar Al resto a trabajar Que te llamas Hay tres semanas Este año es que hay tres semanas Aquí no puedes hacer diferencias Perdona ¿Y por qué Barcelona sí? ¿Por qué Barcelona sí? ¿Por qué Barcelona sí? ¿Cómo? ¿Por qué Barcelona sí lo puede dar? Bueno Barcelona tiene a Messi A Suárez Pero no, no, no Si es, si no es No es para nadie No, y vamos a ver Y Barcelona depende Barcelona sí Pero ¿sabes por qué? Porque también Hay jugadores que Se van a Sudamérica ¿No? Hay jugadores que han jugado Con la selección Si el jugador de Barcelona Y necesita cuatro días No pasa nada cuatro días Pero aquí hay mucha gente De los alrededores Que se tienen que quedar aquí Porque si no entonces Hay que analizar bien las cosas Eso sí Que hay que analizar bien las cosas Pero que no se debe No, porque me estás ya poniendo Ejemplo Donde sí se puede Como es el Barcelona ¿El jugo? ¿Vos trae más de trabajo Yo uno? Yo no haría diferencia El jugo contra más Se trabaja y menos Mejor Arturo Rubén Iván Roble Baldo Antonio Dominguez Baldo Javi Cantero Es de aquí al lado también Mario Marín Bueno Yo creo que el más lejano Es el Canario Antonio Dominguez Ubay Luzardo Que creo que además La familia tiene Lérida Fíjate lo que te digo En Cataluña Creo que está por allá En Cataluña Pero es Canario Es el único Pero hay un vuelo directo A dos horas y veinte Y si es Barcelona Hay un vuelo directo De una hora De una hora y media Apuesto porque Las vacaciones Que sean las justitas Veinticuatro Porque se tenga que ir veintitrés Porque viva lejos Que vaya el veintitrés Y venga el veinticinco Y el veinticinco Y el veinticinco a trabajar Pero para todos igual Pero veinticinco a la tarde A trabajar Pero para todos por igual Sí, sí, sí Hombre Que tardas dos días En ir y volver A otro país Pues sí Vale, pero entonces En el Barcelona ¿En qué quedamos? ¿Que se debe hacer en el Barcelona? O en el Barcelona no se debe hacer tampoco ¿Pero cuántos días Han tenido de más? Ayer dijo Luis Enrique Que se van de vacaciones Los cuatro magníficos Y más o menos Y el resto Tienen que jugar la Copa de Rey Van a jugar hasta la Copa de Rey Ah, porque tienen la Copa de Rey Hombre Que no se irían Claro Es que es diferente ¿Pero por qué? Porque tienen partido No, no Que se vayan después De la Copa de Rey A ver, creo que vamos a defender Aquí No Rosu No es otro problema Los cuatro antes De jugar la Copa de Rey Es otra cosa Vale Pero perdona un momentito Si hay excepciones Creo que Estamos defendiendo Independientemente Que hayamos metido aquí al Barça Creo que estamos defendiendo La misma postura Y es Que no se pueden ir ahora Una semana O diez días No Ahora a trabajar Que estamos muy mal A trabajar Y lo que dice Iván Y ahora si me apunto Al carro de Iván Lo que si dice Iván Y me apunto al carro de Iván Es que Iván Raúl ha empezado A disfrutar de la titularidad Recientemente Arturo el portero Recientemente Cantero Se ha llevado mucho tiempo lesionado Y está entrando ahora Está entrando en ese dinamismo Dani Molina sale de una lesión Y está en fase Pues de seguir evolucionando Baldo Que no está entrando en juego Necesita Son futbolistas De veinte años Son futbolistas de veinte años Y tienen que trabajar Y si Si se tiene que ir Este Voy a poner el ejemplo de Rubén A Aracena Pues se va a Aracena El día 23 Y tiene que venir el día 25 Se va al día 24 por la mañana Y tiene que estar aquí el 25 O el 26 por la tarde O el 26 por la tarde A ver Que tenga que coger Y dos o tres días Y en el siguiente fin de semana Dos o tres días Pero ahora hay tres semanas Para trabajar Para trabajar Cada entrenador planifica Como él piensa que es mejor para el equipo Pero estoy de acuerdo Que puedes dar tres días O cuatro o cinco O lo que sea Pero no hacer diferencias Con los jugadores No estoy hablando de diferencias A esto es a lo que me refiero No estoy hablando de diferencias Porque en el caso del recreo Pero vamos a ver Esto particularizando en el recreo ¿Quién es de lejos? Pero de tal manera ¿Quién es de lejos? Si al final le vas a dar ¿Vas a llamar a Jesús Vázquez Con los chavales para entrenar? Aunque no Que si lo llamas a Jesús Vázquez A lo mejor le falta más que a nadie Bueno A ver si por si No, no, no Yo estoy en que Hay que saber Es que no es lo mismo Uno que acaba de salir de una lesión Por eso creo que hay que Que manejar Esa situación Se llame en su Vázquez Ahora se llame O que se llame en su Vázquez Ya es título indiscutible Y no Que llega solo Que digo yo Que no hay que hacer diferencias Que no, no No hay que hacer diferencias Y ha trabajado todo el mundo Es que el problema No me entero No hay que hacer diferencias con nadie Entonces no estás de acuerdo ¿Estás de acuerdo con el Barcelona? Yo creo que con el problema del recreo Yo creo que ahí va No Porque dice que no hay que darle Excepciones a nadie No Es que o todos iguales Todos iguales Todos iguales y a trabajar Porque la situación está Que estamos en un puesto de tercera división A trabajar Pues no estoy de acuerdo con Barcelona ¿Quieres decir algo más? No, no, no Yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir ¿Tú mandarías un mensaje He contestado todo lo que tú me has preguntado ¿Mandarías un mensaje de tranquilidad a los aficionados? Hombre, yo pienso que sí Yo creo que ¿O tú estás inquieto? No, hombre, inquieto estoy Inquieto estoy porque En fin, la situación no es para estar contento ni alegre Y en el plan Estoy más inquieto en el plan deportivo que en el plan societario Siempre me pasó a mí Siempre me pasó a mí Y tú me decías que no Que Hacienda, que tal Y yo te decía Lo deportivo también Lo hemos escuchado Y al revés La última vez que estuvimos juntos creo Que era al revés Estaba más preocupado Por lo burocrático Por lo deportivo Por eso digo Y ahora al contrario Ahora voy a mostrar Porque veo que hay un ambiente muy negativo alrededor del club Un último favor en estas Navidades Que sé que he sido muy pesadita Actitud y compartir Que mañana tenemos una cita a Navidad andaluza En el Gran Teatro a las 8 y media Galas solidarias por el TEA Entradas a 5 euros Puedes comprar tu entrada online en www.huelvarticket.com En las taquillas de Gran Teatro O mañana también en la Casa Colón Así que nada Que a colaborar con estas galas benéficas Gracias Boris Muchas gracias a vosotros ¿Estás inquieto o qué? Yo bueno Inquieto yo llevo dos años No es de ahora Usted está dando cuenta Lo que está aprendiendo Diego de la Villa con nosotros Yo bueno Que coste Que coste Que coste Que coste Yo llevo dos años nervioso Miguel con el recreo Pero bueno Al fin y al cabo Es mi equipo Y voy a seguir Diego Dime Tengo que hacerte una pregunta Porque hay quien todavía Va diciendo por ahí Tú sabes más Que a mí nunca me ha gustado El tema de las exclusivas Ni nada Yo Diego de la Villa Le ha tocado la lotería Yo digo Da igual Que Diego de la Villa Le haya tocado Mañana lo entrevisto yo Bueno Entonces yo digo una cosa Diego 18 millones de euros De deuda tuvo el recreo 18 millones de euros De Sí pero lo que tiene ahora No sé lo que es No Tenía el recre 18 millones Eran No tanto no Eran 1300 millones de pesetas No sé lo que es eso Bueno En la auditoría Ah ahora dice La auditoría Con el anterior consejo de administración Ah no Yo creo que me preguntaba Por mi época No ahora no Que presidía Mendoza Y tú Fuiste a una tertulia Sí Ah Y en aquella tertulia Tú que dijiste No es que hay algún individuo Que dice Que él es el que sacó la deuda La deuda La deuda La deuda La sacó Diego de la Villa ¿Dónde Diego? No sé En una tertulia tuya Pero además Bueno no es que la sacara yo Oye la deuda la sacó El consejo de administración Que dio Que dio la auditoría Y en la auditoría De los papeles Económicos Venía la deuda Lo pusiste a la mesa Que ni vosotros Vosotros Los de los medios deportivos Veis los números Y no soy capaz De interpretarlos Pero la deuda estaba ahí Mira Si nosotros interpretar Si nosotros interpretar Háramos los números No tenía invitados Para eso te trajemos Claro Para que lo digas tú Que aquello fue una bomba Y además me criticaron Me ofendieron Me dijeron Y a los tres meses A suspensión de pagos Y a lo que sea En fin Esa es una historia Ya antigua Y lo que hay que hacer ahora Es que hay algunos Que también dicen Que ellos sacaron la deuda Porque la deuda La saqué yo No la deuda la sacó Diego de la Villa No la saqué yo La sacó El consejo de administración Que hizo su A ver Está dicho públicamente Si te juegas Cuando te juegas El ascenso Que sí Estamos invitados A ir a Rumanía Que hay muchos vuelos Directos a Rumanía Vale Que estamos invitados ya Invitados Hay hoteles también Espérate Que el problema es Que hay vuelos para ir Pero por favor Te va a tener que quedar allí Te va a tener que quedar allí El tren de Transilvania Que Miguel Que sí Que lo que hemos hablado Sí Que yo os deseo Felices fiestas Y un feliz año nuevo A vosotros Y a toda la gente de Huelva Perfecto Muy bien Algo más Lely ¿Qué aportar? Desearle el ascenso ¿No? A Rossu Con su equipo Hombre Sin lugar a dudas Siete ganados Un empatón Y no perdidos Pero sin duda Hasta Si tienen ganado un parón Sí Pero se está despidiendo Del público Ah, por eso Pero que no Por eso No, que sale el ascenso Y nos vamos a ver más veces Vale ¿Algo más que decir, Lely? No Pues yo Tú ya no tienes del Tulia Hasta después, ¿no? No, yo a trabajar Tú también con el club, claro A trabajar Claro Que gracias, Iván Nos vamos a ver al niño Que vamos tarde Tú vas a ver al niño Y yo a ver a mi padre Eso es lo más importante del día A ver a mi padre Que tengo que mandarle un saludo a mi padre Que está en la... Ah, eso Un saludo a tu padre Sí, que está ingresado A las 34.14 A las 34.14 Y el señor Que está al lado Ve la tertulia también ¿Sabes? Que se creía que mi hermano era yo Y empezaron Que creía que mi hermano Estaba tomando el pelo Vaya el que te ha tocado, amigo De la 34.14 Que te ha tocado al lado Tela, ¿eh? Así que venga, papá Un saludito desde aquí Y que te recupere Que se mejore Bien prontito, ¿eh? Bien prontito Para adelante Para arriba Ahí Que lo tengamos aquí En una tertulia Ojo, entonces no habla ni Dios Pues eso, eso es bueno Entonces no habla ni Dios Eso lo garantizo Eso es bueno Gracias a Jesús Gracias a Santiago Señoras, señores Nosotros volvemos Ya lo anunciaré por Twitter Y por Facebook, ¿vale? Pero detrás de todas estas fiestas Detrás de Reyes El primer lunes Después de Reyes Volvemos De acuerdo Que también nos merecemos Un descanso Y tengo que aclarar Para todo aquel Y aquella que me para Por la calle Pidiéndome Información sobre La tertulia especial de Reyes Este año No hay tertulia especial de Reyes Yo creo que me merezco Un descanso Y dedicarle tiempo A mi niño Cada uno su vida personal La soporta como buenamente puede Y lo tengo que decir otra vez Me entristece que después de 14 años Suspendamos la tertulia Pero yo creo que también Nos merecemos este parón ¿Vale? Así que Si no es que esa tertulia Hay que empezar a hacerla Desde finales de septiembre ¿Vale? Desde finales de septiembre Si no, no tiene éxito Y el año pasado Creo que tocamos techo Y este año Nos vamos a dar un descanso Después de 14 años Haciendo Haciendo esa gala Para 822 niños Diego La empiciada Te va a ser más difícil Después No Reanularla ¡Oh! ¿Qué va? No Para el siguiente año Ya está prometido Que hay tertulia Para el 2018 Para el siguiente año Que hay cuatro días Hay que trabajarlo más No se trabaja Pero ya con Para el 2018 Entonces son dos años No La tertulia del 2017 Es la que no se va a hacer Entonces se hace Ahí un año de por medio En enero Es en enero El día 4 de enero La íbamos a hacer Pero bueno Decidimos Ya Dar un respirito ¡Que lo pasen bien! ¡Hasta luego!